Bienvenidos amigos y amigas, seguidores de nuestro canal TuGimnasioOnline, hoy me encuentro feliz, me encuentro como dice un referente nuestro en estado modo hervir, encontré una solución que necesitaba para evitar que los sacudos te molesten, que los sacudos te dejen estar tranquilos en climas tropicales especialmente, yo soy del interior y a pesar de que llevo unos años acá en climas tropicales me molestaba a mi, no me dejaban dormir, tenía que estar tapado por el tiempo, ahora estoy en pantaloneta, en camisilla y los sacudos no me molestan, y en el mercado hay muchísimas cosas que dicen que evitan los sacudos, pero algunas no son efectivas y aparte de eso son muy costosas, pero yo después de tantos años de estar acá en climas tropicales y después de sufrir, como saben muchos de mis seguidores y personas que me conocen, ven que cuatro veces y aparte de eso el Zika también me dio, porque como todos saben el sacudos transmite todas estas enfermedades y otras más, entonces yo decía, bueno pero que hago, gasto una cosa, gasto otro reprendente y no es efectivo, descubrí que hay un jabón llamado No Piques, que al ligarlo con Menticol, es un relieve genial, fabuloso, me encuentro feliz, entonces que hay que hacer, muy sencillo, pongo Menticol, nos lo aplicamos en la parte o en las partes del cuerpo donde somos más susceptibles a las picadas, ponemos el jabón, no lo frotamos, huele un poquito fuerte, pero de eso a quien te estén picando, prefiero el olorcito, además tampoco es que sea desagradable, podemos aplicarlo, ligarlo, con el Menticol en pequeños trocitos dentro del Menticol, como pueden observar, podemos echarlo aquí, nos revolvemos, y nos lo aplicamos en todo el cuerpo, excepto en la cara, y seguro, se los garantizo, que no van a sufrir de más picadas en los sacudos, así que amigos del interior, a ir a temas tropicales, pero no olviden llevar su jabón No Piques y su Menticol, los espero en un próximo video. ¡Gracias!